¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de La Mira. Nos encontramos aquí en la carretera Federal Mico-Querétaro, en la 57, a la altura del kilómetro 163, donde se presenta este fuerte percance entre este vehículo en color guinda y dos unidades de carga pesada. Las unidades no pudieron frenar y se llevan al vehículo de paso. El vehículo queda en sentido contrario, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen. Se presenta un cierre parcial a la circulación derivado de esta situación que les estamos informando y solamente está libre para circular el carril de acotamiento y el carril de baja. Esto es en dirección a la ciudad de Querétaro, justo a la altura de lo que es la nueva estación de bomberos. Ahí la pueden ustedes ver. Y bueno, pues aquí es donde se presenta este aparatoso percance que deja a dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad. Y bueno, pues esa es la información que le podemos brindar en este momento aquí en la México-Querétaro en dirección hacia la capital del estado. Ya se encuentran bomberos voluntarios tratando de rehabilitar el camino para que una vez que sean retiradas las unidades, bueno, pues se pueda circular con normalidad. A bandera hay aquí elementos de la Guardia Nacional quienes están haciendo las diligencias correspondientes tras este fuerte percance. Y bueno, pues vamos a ver que vean todos ustedes cómo aquí abajo, cómo se ve, cómo queda el vehículo. Ahí lo pueden ustedes apreciar. Queda con severos daños materiales, pero afortunadamente las personas le reitero, hay dos personas lesionadas aunque se encuentran estables. Circule con precaución. Esto es a la altura de la comunidad de Casablanca que es esta que ustedes pueden ver aquí casi llegando a Loma Linda. Le reitero, justo a la altura de la nueva estación de bomberos en la México-Querétaro es donde se presenta este percance que deja a dos personas lesionadas aunque afortunadamente fuera de peligro. Es la información que tenemos para ustedes, seguidores de La Mira. Muchísimas gracias por estar conectados a esta transmisión. Circule, le reitero, con precaución ya que, bueno, pues se puede circular aunque está en los carriles solamente el de acotamiento y el de baja en esta zona de la 57 del municipio de San Juan del Río, el venidero, kilómetro 163 a la altura de la comunidad de Casablanca. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes un buen día.